que tuvieron que ver con este gran operativo, al Ministro de Turismo y Deportes de la Provincia. Ido Romero. Sin costo, y hay algunas que tienen costo, pero hemos tratado de que los costos siempre sean de acuerdo a la situación económica que está viviendo el país. Con respecto al evento con los chicos discapacitados, se tienen que inscribir. De todas maneras, en todo el listado de actividades que vamos a realizar, está especificado en las redes y en los flyers cómo tienen que hacer para inscribirse y poder participar de este evento. Como se dijo anteriormente, se ha trabajado no solamente interministerialmente dentro del Ministerio, pero también se ha trabajado mucho con la parte privada. La verdad que han tenido gestos muy buenos a pesar de la situación económica que se está viviendo en este momento. Como comentó Belén, han tenido promociones, se están haciendo promociones, tanto en gastronomía como en hotelería, y eso realmente es muy bueno para poder tener un fin de semana que realmente le sirva turísticamente a la provincia y sobre todo a todos los privados. Como se ha visto últimamente, en los últimos días hemos tenido un repunte muy importante con los números. ¿Cuál es el porcentaje de reservas? Bueno, obviamente que varía de acuerdo a los lugares, pero tenemos lugares con más del 95% de ocupación. ¿Cuánto se debe que no va a recaudar? No, la verdad que no lo tengo a eso. No sabemos, seguramente es un dato que lo vamos a tener después de que transcurra la Semana Santa, extendida, digamos, y ahí vamos a poder tener los números de cuál fue el movimiento económico que tuvo la provincia.